¿De dónde sacaste esto cheto de China? ¿De dónde sacaste esto cheto de China? We know that socialism is not about justice, it's not about equality, it's not about lifting up the poor. Socialism is about one thing only, power for the ruling class. And the more power they get, the more they crave. They want to run health care, run transportation and finance, run energy, education, run everything. Tienes razón Donald, todo lo quieren controlar. Ya se ha hablado mucho sobre una nueva ley de derechos de autor, artículo 231, que ha causado revuelo y miedo entre otros, entre los comunicadores sobre todo de medios digitales, creadores de contenido. Se impondrán multas y hasta cárcel a quien comunique, importe, reproduzca, ofrezca o ponga a disposición del público sin autorización de los autores de una obra. Esta ley, dicen, está armonizada con el T-MEC, el Tratado del Libre Comercio, el nuevo con Canadá y Estados Unidos. Allí se contemplaba y los legisladores en caliente como faltando 15 para las 12 la aprobaron para que el macuspano le lleve como regalo a su patrón, digo a su homólogo estadounidense, y no quedar mal con la tarea y se firma el nuevo T-MEC. Neoliberal, por cierto, pero muy necesario. Según corrió como pólvora en redes sociales, que hasta los memes serán ilegales con estas leyes. Si es así, el gobierno estaría atentando contra la libertad de expresión, excediéndose. Solo con que un tercero, alguien pues, diga que estás violando la ley de derechos de autor, los medios digitales, las plataformas, tendrán que dar de baja tu material en forma inmediata, aún sin presentar argumentos. Ojalá que las plataformas creen algún mecanismo para que no suceda de así tan jodidamente mal. Veremos qué sucede. Mucho de esto se lo debemos a Ricardo Monreal. Ha sido desde hace mucho tiempo un quisquilloso, se ha afanado en controlar los medios digitales. Gracias a él y a 4T, hoy ustedes y yo pagamos más por contratar, por ejemplo, Netflix. Para eso son muy buenos y en plena contingencia. Además de que pagamos más si compras en Mercado Libre o en Amazon, por ejemplo. Gracias Ricardo, te lo vamos a recordar en el 2021. Recientemente, este órgano legislativo ha logrado la aprobación de cinco leyes ordinarias que armonizarán al T-MEC ahora que inicie su vigencia en los tres países del mundo, por el bien del país. Ha armonizado mis polainas. Y ya que estamos en temporada de corruptos, resulta que el señor tiene en la nómina del Senado a su sobrina Andrea Pérez, sobrina por parte de su esposa. Sabe en cuánto gana y apenas tiene 25 años y aunque no tenga título. 115 mil 459 pesos mensuales. Otra, su hija, Elda Catalina Monreal, exitosa propietaria de más de media docena de gasolineras en Zacatecas y su consorcio construye de todo para el gobierno de aquel lugar. Qué chulada como las novelas. Te acuestas como cenicienta y te levantas como princesa. Le dije en el video anterior, cada mes hay nuevo millonario de la 4T. Sí, sí, este gobierno es diferente, ya nos dimos cuenta. Finísimas personas. Tiran la piedra y no solo esconden la mano, salen llorones. Ciro Gómez Leiva ha vuelto a tacharme de Goebbels de Cuarta hasta por dos ocasiones en un mismo comentario emitido el lunes 29 de junio. Uno de los mayores asesinos de la humanidad y con este insulto atroz, dé pie a una campaña de linchamiento en mi contra. Esta finísima persona exige que no lo vuelvan a mencionar de esa manera. Gómez era el encargado de la propaganda mercadotecnia política de Adolfo Hitler. El pigmenio hace lo mismo con Andrés Manuel y la cuarta transforma a Prión. Bájenle dos rayitas, como si cada vez que el pigmenio Gómez y Barra habla o escribe no se llevara por delante a cualquier político o civil solo por ser de posición. Llorón. Y hablando de llorones. Algunos columnistas y ahora pues ya no reciben esa cantidad, no dejan de tener ingresos. Ahora que se vayan preparando, porque estoy buscando la manera de que cooperen, porque el atacarme es para ellos una empresa lucrativa. ¿Cuánto les dan para atacarme? No. Ganan por eso. Entonces, deberían de cooperar en algo. Que sigan atacando, pero que de lo que les pagan, porque es prensa vendida o alquilada, que ayuden en algo. O sea, si son pues ya no un millón, pero 500 mil, que aporten 50 mil para una causa justa y ya con eso, este, mantienen su permiso, su licencia para seguirme atacando. A llorar al panteón. Solo se la pasan buscando cómo fregar más al pueblo. En lugar de preocuparse tanto por su popularidad, póngase a trabajar, que bastante caro no sale como candidato. México ocupa un presidente que resuelva y no que se queje tanto. Para quejarse, ya está el pueblo. Además, yo no sé para qué se queja si él fue el que lo propuso. Quiero que me tapen la boca. Y es lo que hacemos tapar la boca cada vez que se equivoca, miente, calumnia, amenaza o insulta. No, yo pienso que ustedes son prudentes. Y si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Le muerden la mano. ¿A quién les quitó el bozal? ¿Tú crees que esto es una venganza? Y lo hace tantas veces, se equivoca, miente, calumnia, amenaza o insulta que él mismo se acorrala. O se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país. Se está por la honestidad y por limpiar a México de corrupción o se apuesta a que se mantengan los privilegios. Y es que no hay nadie en su sano juicio que pueda estar de acuerdo con él. Prácticamente todos los grandes comunicadores de este país han reaccionado a sus lamentables dichos. El presidente de la república está furioso con sus críticos, con esos perros callejeros. Pide a la legión disidente de la cuarta transformación morderlo a él, pero no dar tarascadas a su esposa y a su hijito apodado el Chocoflan. No ser abusones, pues. El señor López también reclama las hordas de fanáticos irremediables que le disparan dardos envenenados desde las redes sociales más malditas que benditas. López Obrador lamenta ser el presidente más insultado en cien años, en un siglo. También presume ser el más tolerante. Asume que los rancios conservadores y neoliberales resistentes al cambio compran comentócratas y periodistas, dizque, independientes. Les pagan para atacarlo. Son la legión del sicariato mediático. Según defecó John Ackerman, ese intelectual orgánico a quien más confianza le tiene López Obrador. El macho alfa de su manada, pues, su manada de aplaudidores. Toledante, el presidente amenaza a la prensa libre con cobrarle derecho de piso para poder disentir. Explica que quienes lo critican den un moche, una coperacha, para la causa noble que él mismo determine. Un entre del 10% del sueldo para seguir mintiendo a placer. Y entonces se ríe. La corte mañanera de disque periodistas aduladores queda exenta. Esa bola de payasos lectores de preguntas prefabricadas a modo. Esa bola de salameros. Son como lor molécula los que tienen derecho a barrera de primera fila cada mañanera. Claro. Hasta entre los perros hay razas. ¡Guau! Así es, don Pepe. Más respeto que hay niveles. Bueno, no siempre lo digo por esto. Miren qué chulada. El nivel de contestación de la primera dama. Beatriz es una mujer con criterio. Inteligente. Cinco minutos después. Aquí tienes tu criterio inteligencia. Dice la doña, hace dos años los ciudadanos que somos los verdadores guardianes de la democracia. Ojo, no es el INE. Siguen sin reconocerlo. Logramos lo impensable, elecciones realmente democráticas. Por lo realmente se refiere que ahora siga no soy peor es nada. Luego un tuitero sin insultos le dice. ¿Cuándo atenderá personalmente a los padres de niños con cáncer? Gracias por su amable respuesta. Es todo. No le dijo sopilota ni chocoflan a su nene. Así decentemente. A lo que la First Lady le contesta. No soy médico. A lo mejor usted sí. Han de ayúdelos. Flop como condorito. Desmayose la raza en redes sociales. Padres de niños con cáncer exigieron una disculpa de esta señora. Y al tercer día se disculpó. Miren de qué manera. Están muy inquisidores los adversarios de mi esposo. Por algo será. Si mi expresión no soy médico ofendió a alguien. Ofrezco una disculpa. En cuanto a mi bla 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 bla. Ahora somos inquisidores. Y así piden respeto. Y para esa disculpa mejor quédese callada. El error de ayer y las primeras damas en México. Si el rol de presidente de la república nunca ha sido de muchos reconocimientos. No. El de sus respectivas esposas ha sido peor. Hoy. Hoy Beatriz Gutiérrez Müller se queja de que los adversarios de su esposo están muy inquisidores. Al rectificar el tweet de no soy médico. Y ofrecer una forzada disculpa. Y no se trata de los adversarios de su marido. Sino de un error en Twitter. Eso es todo. En Twitter que cobra caro. Y del precio pagar por ser esposa de un presidente de México. No es la primera dama ni tampoco presidenta del DIF. Pero si facultosa nos resultó para ofender. Humillar con esta clase de respuestas y disculpas. Y se enojó y hizo su berrinche mundial. Porque Chumel le llamó Chocoflán a su hijo. A su nene. Lo llamó racista, clasista o algo así. Y a nosotros a todos inquisidores. Como dijo mi primo Irving. Para lo que me importa. Total ni se que quiere decir eso. Pero a ver. Es la primera dama. Si ya se de título aunque sea. Pero eso no es. Yo creo que una primera dama debe ser una persona. Que represente a la mayor parte de las mujeres mexicanas. A todo nivel. No solamente a nivel general. Logrará representar a muchas mujeres y ayudarles. Definitivo. No, no es finísima persona. Ya ven que la doña se pavonea. De que en dos años ya. De que su viejo es presidente. Hasta cree. Cuando menos vive en palacio pues. Y el informe que dio. Ni se oyó. Ni se vio. Nadie sabe. Nadie supo. Como dice el Onge Moco. Otra vez desvariando. Solo en un salón que nadie usa desde el siglo pasado. Tan inútil uno como el otro. El presidente. El presidenta y la silla vacía. Un presidente aislado. Desamparado. Hablando al vacío. En un escenario. También vacío. Pero me queda la duda. Me queda la duda. ¿Cuál fue el mensaje de la silla vacía. Roja de terciopelo. Ahí? ¿Quién se la puso? ¿Para qué? ¿Qué nos quiso decir? Para mí. Para mí la silla vacía. Es un enigma. Yo te voy a contestar. Te decir. Para mí. La silla vacía. Significa que en dos años. No hemos tenido un presidente. Amigos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así. Por favor. Regálenme un like. Manita arriba. Y si no se han suscrito. Háganlo que es gratis. Y no olviden picarle a la campanita. Para que le lleguen notificaciones. Cada vez que yo suba un video. Gracias por entrar a mi canal de Urgente B. Mi nombre es Paco Man. Y nos vemos en la próxima. Chau chau. 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 Gracias por ver el video